Y bueno, vamos a seguir nosotros revisando la información, qué es lo que ocurre con el gobernador de La Paz, Félix Pazzi. Él ha sido convocado a declarar por qué hace más de 10 meses el acelerador lineal adquirido para las personas con cáncer para que puedan ser atendidas no entra en funcionamiento. La autoridad no asistió a presentar su informe y es por ello que ahora se habla de procesos penales. La Asamblea Departamental de La Paz conminó al gobernador Félix Pazzi a informar sobre el acelerador lineal adquirido el pasado 21 de diciembre de la gestión 2018, mismo que aún no se encuentra en funcionamiento. Sin embargo, la autoridad departamental decidió no asistir a convocatoria debido a que se encontraba en provincia. El gobernador ya lo ha anunciado públicamente, el acelerador lineal va a funcionar desde el mes de noviembre. La última dificultad grande que tuvimos para habilitar esta nueva unidad es la desinstalación y traslado a otro país del equipo que se llama Cobaltoterapia, desde nuestra unidad de radioterapia del hospital de clínicas. Y por tanto, esta inasistencia recurrente del gobernador es nada más y nada menos que un acto de cobardía política institucional. ¿Qué oculta el gobernador? ¿Por qué no quiere informar lo que supone la contratación, la adquisición del acelerador lineal, que por 10 meses no puede ser instalado en el Departamento de La Paz? ¿Qué está ocultando? Ante esta inasistencia de la autoridad departamental, los asambleístas departamentales manifestaron que exigirán que se realice una segunda acción penal contra esta autoridad por la falta de interés a la convocatoria de fiscalización que realizan los asambleístas. Que toda esa documentación pase y se remite al Ministerio Público y a la Contraloría General del Estado por estos indicios, reitero, de irregularidades en el proceso de adjudicación del acelerador lineal que tiene un costo de 35 millones. Asimismo, asambleístas manifestaron que esa acción que asume el gobernador de La Paz es por falta de criterio, la misma que ha ido manejando a la gobernación de La Paz durante años. Hay sobreprecio en la adquisición del acelerador lineal, dónde finalmente va a funcionar, en qué tiempo va a funcionar. Todas estas inquietudes que tienen los enfermos de cáncer queríamos que las absuelva, pero como les digo, esta es otra vez, de manera consecutiva, esta inasistencia del gobernador. El equipo de acelerador lineal llegó a la ciudad de La Paz el 21 de diciembre de la gestión 2018, pero aún no se encuentra en funcionamiento. La comisión también solicitó adoptar el extracto bancario u otro documento de respaldo sobre el monto recaudado en la campaña Telecáncer, actividad realizada por la gobernación para la compra del acelerador lineal.